¿Qué es la experiencia moral? Es un poco distinto en el sentido de que la experiencia moral sería una dimensión de la experiencia integral. La experiencia integral, tú puedes hablar de que tienes experiencia estética, experiencia religiosa, es tu contacto con la realidad. Entonces, ahí engloba todas las posibilidades. De hecho, Karawitila habla de la experiencia moral. De hecho, más bien sus reflexiones empiezan por constatar que la experiencia moral es el inicio de la ética. O sea, que luego es un tema que después amplía a la antropología en general. Entonces, lo que dice es que la ética es una ciencia autónoma, en cierto sentido, porque empieza por la experiencia moral, la experiencia del bien y del mal. Al tener, y al tener un origen propio, tiene una cierta autonomía. No depende de la metafísica, ni siquiera depende de la antropología, porque esa experiencia moral personal, es decir, la experiencia de que yo puedo hacer el bien o yo puedo hacer el mal, o sea, esa experiencia es accesible directamente a cada uno. Entonces, la idea es que la experiencia integral, pero claro, esa captación es intelectual, o sea, ese es el asunto. Hay una captación intelectual de la moralidad. O sea, porque yo no estoy teniendo una experiencia sensible de la moralidad. Estoy teniendo una experiencia intelectual de la moralidad. Por lo tanto, de allí sí que puede surgir una teoría. Entonces, eso lo mismo lo puedes aplicar a otros ámbitos, o sea, sería como una experiencia que te engloba todas las posibilidades.